En un operativo, este viernes fue clausurada una panadería ubicada en la cuadra 6 del Girón José Galvez, en el distrito de Morales, donde las autoridades verificaron una serie de deficiencias dentro del área de preparación, como heces de roedores e insumos que no tenían fecha de expiración. La medida fue desarrollada por integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC, de dicha localidad. Se trata de la Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Fiscal, Fiscalización de la Comuna y Red de Salud. Justamente acá en la cuadra 6 del Girón José Galvez, del distrito de Morales, hemos visitado en esta oportunidad las autoridades del COPROSEC de Morales, en este caso la Fiscalía de Prevención del Delito, la Municipalidad Distrital de Morales, la Red de Salud y también nuestra presencia de la Policía Fiscal. En esta oportunidad hemos visitado esta panificadora a efecto de ver en qué condiciones se están elaborando, ver los utensilios que se utilizan, si están con óptimas condiciones y también la indumentaria que deben tener los responsables. Y sobre todo el registro sanitario y también ver los insumos, los productos que sirven para elaborar, que tengan todos los requisitos que exige la ley de rotulado. Mauricio Valderrama, jefe de la Policía Fiscal de la PNP, aseguró que verificaron las condiciones en las que trabajaban donde constataron las múltiples falencias, que va desde la falta de salubridad, ausencia de una adecuada indumentaria para el personal y no menos preocupante, la fecha de vencimiento de los insumos usados que aparentemente fueron borrados. Bueno, lamentablemente, de acuerdo a la opinión técnica del Ministerio de Salud, y bueno, también como parte nosotros también como autoridades, podemos visualizar a simple vista de que las condiciones en las que se encontró el personal no tienen la indumentaria correspondiente, el personal que trabaja en la elaboración de los panes y que son de consumo humano, bueno, donde solamente no lo consumen las personas mayor de edad, sino también los niños, porque siempre es una vivienda, en un hogar siempre pues toda una familia comparte este producto de primera necesidad. Otro, el riesgo más latente ha sido de que se ha podido encontrar indicios de posibles heces de roedores, por el perímetro de la zona donde se está elaborando este tipo de productos de primera necesidad. Asimismo, se encontró aditivos que se utilizan para la elaboración que no muestran la fecha de expiración, o sea, la fecha de vencimiento. De acuerdo a la ley de rotulado, exige que todo producto que sirve para la elaboración de este tipo de productos de consumo humano tiene que tener necesariamente la fecha de producción o elaboración y la fecha de vencimiento. Y ahí es evidente que se ha extraído o se ha borrado la fecha de expiración con el único propósito, presumimos con el único propósito de evitar que se sepa que ya está un producto vencido. El efectivo policial señaló que ante esta situación, la autoridad procedió a la clausura temporal del local. En salvaguarda la población de Morales, en este caso quienes consumen o adquieren este tipo de productos de consumo humano, el personal de la municipalidad está procediendo al decomiso de estos productos y ya posteriormente, de acuerdo a sus dispositivos legales, procederán de acuerdo a la ley. En su prioridad se presta para sus casas, en borrar estas marcas o estas fechas de vencimiento. Así es, justamente es una situación de una conducta por demás arruciosa, digamos, para evitar que las autoridades al momento de inspeccionar puedan detectar que están elaborándolo con fecha de expiración vencida y justamente uno de esos paquetes lo estaban utilizando, estaba perturado justamente en la máquina donde estaban utilizando la masa del pan. Otro de los puntos importantes también es de que el local tiene un bastante abierto, digamos, propenso o proclive a que pueda ingresar cualquier tipo de roedores, las moscas que se ha visto en el lugar. Entonces, un grado de insalubridad que, por opinión técnica, la municipalidad va a proceder a la clausura temporal hasta que subsane este tipo de local. Más aún que el señor, pues, el propietario o la propietaria genere ingresos gracias a que el público consumidor adquiere esos productos de primera necesidad y, bueno, pues, no cumple las garantías que exige la ley, bueno. Finalmente, las autoridades que tienen que velar por la salud pública intensificarán este tipo de visitas e inspecciones a los diferentes establecimientos dedicados a este rubro, agregó. Bueno, más que todo a la población, más a las autoridades que competen, en este caso, pues, la policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Municipalidad, siempre hacer los operativos constantemente porque este tipo de actividades comerciales, ¿no? Deben estar sujetas a las supervisiones, inspecciones y los responsables de este negocio deben obligadamente brindar todas las facilidades porque esa es la única forma de garantizar que el público, al consumir, pues, tenga, pues, el producto tenga o cumpla los estándares de calidad, ¿no? ¿Supereces operativos, por parte, también, con Jota, con Adivín, que va a continuar en Morales y Tarapoto? Sí, bueno, los operativos están siendo casi permanentes. La semana antepasada que hemos empezado acá también en Morales, que también hemos clausurado varias panaderías, igual en Tarapoto también. Lamentablemente, pues, no se trata de frustrar la labor de un empresario, ¿no? Pero, simplemente, lo que se trata es garantizar que el producto que ellos venden y por el cual ellos generan sus ingresos, cumplan, pues, con todas las garantías legales, digamos, ¿no? De salubridad para que el público que lo consume, porque ellos son sus clientes, ¿no? El usuario, mejor dicho, final. Ellos, pues, tengan, pues, la garantía total, digamos, de que lo que consumen está en óptimas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!